Muy bien, a poquito de noticias vamos a hablar de pesca y vamos a conversar con Fabián. ¿Cómo te va Fabián? Buenas tardes. Buenas tardes Raúl, a vos y a toda la audiencia. Bueno, un año más del torneo nocturno que ustedes organizan y que marca el camino casi a nivel nacional, ¿no? Y a eso estamos apuntando este año, vamos a ver si la podemos entrar en las categorías ya de fiestas nacionales, ya que llevamos 25 años interrumpidos de hacerlo. Y bueno, este año, si Dios quiere, bueno, ya la boda de plata significa otro impulso más para seguir mejorando más. Seguro. ¿Y cómo va a ser en esta oportunidad? Contanos un poco. Sabemos que hay novedades importantes. Bueno, en esta oportunidad va a ser al peso de cada especie, del gallo y del chucho, a los 5 de gallo y a los 5 de gallo va a ser el precio de 100.000 pesos hasta 20.000 pesos por cada especie. Y va a haber también al peso total, va a haber trofeos y también regalos sorpresas. Bueno, la modalidad de este año es para empezar a, ya venimos de años anteriores, se sacó lo que es todo gatuzo, tiburón, nevacota, ya por recomendaciones del CIMA, del Instituto de Biología Marina, no capturarlo. Entonces, bueno, si se captura se devuelven enseguida, porque contamos también con el apoyo del CIMA que está en la costa para el mercado de la misma especie que están en peligro, ¿viste? En cambio, el gallo y el chucho, no. Entonces, el gallo y chucho que pesen menos de un kilo, si van de vuelta al agua, porque no mueren enseguida. Entonces, tienen tiempo de devolverlo al mar, ¿viste? Y bueno, con esa modalidad, todo chucho y gallo que pesen más de un kilo, va a entrar en el pesaje y en la lista de los mejores para el pesaje. Está bien. Digamos que esto es una forma también de cuidar el medio ambiente. Por supuesto, siempre, el pescador deportivo, el medio ambiente y las especies que saca. Es algo natural de que lo devuelve si es chiquito, lo devuelve si no lo va a consumir y lo devuelve. La pesca es un deporte que empieza de a poquito. Les vas tomando el gusto, después te empezás a apasionar, después ya es una pasión y después ya no te dejas dormir. Directamente pensás en ir a pescar y nada más. O no es así, Roberto. Claro. Y fundamentalmente, sabiendo que estás en contacto con la naturaleza y que es lo que te da el recurso para llevar adelante tu actividad deportiva, ¿también la cuidas? Sí, por supuesto. Nosotros estamos todo el año pescando. Todo el año hacemos torneo y todo el año estamos a brilla del mar. Y además de eso, es que es una fiesta para los pescadores y el movimiento turístico que se genera alrededor de esta fiesta. Vos calculá que el día viernes a la tarde ya empieza a llegar la gente, practica, ve con qué pescar, qué caña. Después va, nota ahí en el puerto o en las grutas. Al otro día viene, come en algún lugar. Se genera un movimiento económico, no digamos, qué barbaridad, pero por lo menos hay un movimiento y beneficia al turismo. Fundamentalmente el turismo. Es una fiesta para cerrar el año. No te salva la temporada, pero es una ayuda en estos tiempos difíciles. Calculo que en todos lados sirve eso. Y este año, bueno, este año, los 25 años tienen un gustito especial. Y bueno, no, no, todo bien, tranquilo. Tenemos buen tiempo, ya miramos todos los pronosticadores y ese día va a haber 25 grados de temperatura, viento norte, que nosotros lo tenemos de espalda. No, no, sinceramente, hasta ahora venimos bien. Ya tenemos 25 inscritos en la preinscripción que hacemos, en las adelantadas. ¿A cuántas cañas aspiran? Y la última, el último gran concurso que hubo, llegamos a 138 participantes, o sea, casi 70 parejas. Mira. Y este año, el beneficio que tenemos, la vid que se hace a dos luces, encima eso, se hace a dos luces. O sea, tenemos una hora y media de luz, donde va a poder pescar el pejerrey, el sargo, todo lo que entra también al pesaje. Y ya cuando empieza a oscurecer, le tirás al gallo, o le tirás al gallo de entrada, porque estamos sacando gallos desde las 7 de la tarde en adelante, están saliendo gallos. El otro día fuimos a practicar, y gallos de 2,5 kilos, 3,3 kilos. No, no, no. Desde el frente del club para los dos lados, en todos lados hay. Y bueno, si Dios quiere, bueno, ya para ese día va a cambiar el viento, no va a haber tanto viento, ya viene la semana, ya va a empezar a mejorar el tema del viento, ya que hoy estamos bajo un temporal de viento que está corriendo como a 70 kilómetros por hora. Tal cual. Fabián, contame, y si alguno se quiere inscribir, ¿cómo nos encuentran en las redes sociales? Hablame del costo. Bueno, el costo de la entrada por pareja son de 15 mil pesos, nos pueden encontrar en el Facebook como Club de Pescadores Punta Verde, también tenemos un celular, que después te lo voy a pasar porque vos lo publiqué bien, que no me lo acuerdo en este momento. Está bien. Y todo por las redes sociales, muchos ya nos conocen, y bueno, lo esperamos a todos, más lo de la comarca Viedma-Patagones, que son afluentes a este concurso. Seguro. Bueno, terminemos de la parte grata, por decirlo de alguna manera, ¿ustedes tienen algún grado de molestia por el tema de la ley de pesca? Sí, por supuesto. No es una molestia. Es ya más que incómodo, porque ni siquiera tuvieron el tupé de decir los creadores de la ley, de invitarnos a dialogar, a consensuar, ya que como hablábamos al principio, el pescador deportivo no depreda. A ver, si es chiquito, lo vuelve al agua, no va a pescar todos los días. Hay cosas dentro de la ley que molestan mucho y sinceramente, corre al turismo. No es lo mismo la pesca continental que la pesca de los lagos, donde vos le tirás una trucha en un pedazo del río y viene un turista yanqui y te tira la caña y te lo va a pescar. Acá viene toda la gente de Río Negro, de San Luis, de Córdoba, la gente que es nuestra viene a practicar, viene a disfrutar con familia, viene a pescar y si vos encima le querés cobrar, imagina en la situación económica que estamos hoy por hoy, vos le cobras algo de más. ¿Sabés qué hacen? Agarran su motorjón, su casilla, su carpita y se van a otras playas donde no le cobran, ¿me entendés? Y encima le dan más beneficio. Esta ley que está, que creo que mañana la trata la legislatura, no es bien vista ni siquiera por el Ministerio de la Producción, donde la subsecretaria de Pesca Jessica Reigle la decretó inviable, donde, ojo, yo no digo que no a la ley, ¿me entendés? Sí al consenso con los pescadores deportivos, ¿no? Y con los clubes, principalmente con los clubes, donde vos lo podés consensuar como informándole, diciéndole, una señora que no la conozco a la legisladora Martini, es de Bariloche, ¿me entendés? La misma legisladora Gemignani no apoya, a ver, lo cree inviable también, porque, a ver, estamos diciendo que hay que achicar el gasto público, hay que achicar, esto significa más personal para control, más gasto de vehículos, y encima de eso que me digan a un pescador deportivo dónde ir a pescar, es como decirle quédate en tu casa, ¿me entendés? Claro. Es algo inviable, el que le gusta la naturaleza, el que le gusta el viento, el que le gusta el aire del mar, va a ir a lugares donde él cree que es necesario, hay que ver y defender el turismo, o aumentarlo el turismo, y el pescador deportivo es un turista, ¿me entendés? Por mala pasión que tenga. Seguro. Sí, además a veces vemos lamentablemente, ¿no? Que por allí de pronto se lo puede controlar a este que lo tenemos ahí en la costa y hay otros que más adentro hacen estragos y tienen pesca comercial, ¿no? Claro, pero a ver, a ver, yo fui pescador artesanal, acá en el Golfo, quieren controlar la costa y no pueden controlar ni siquiera la lancha ni los barcos, ¿me entendés? No pueden, no tienen personal, no tienen infraestructura ni estructura para controlarlo, lo poco que controlan de bien tratan de controlarlo, y ni imaginemos allá afuera afuera las 200 millas. Entonces, empecemos con algo, ¿querés hacer una ley de pesca deportiva? Sí, consensuemos, llamen, apoyen a los clubes deportivos de pesca para que fomenten la pesca deportiva. No nos den la espalda con, a ver, el concurso nocturno a las 4 horas de la conchilla en pareja fue decretado hace dos años por la legislatura de Río Negro como de interés provincial, legislativo y todo eso. ¿Vos te creés que el club recibió algún apoyo o alguno? Ni siquiera por el que hizo la ley, fue el legislador Noal. ¿Me entendés? Ni siquiera un apoyo, digamos, no te estamos pidiendo apoyo económico, nada, aunque sea un trofeo, un, a ver, folletería, eh, algo para el club, algo para que los turistas y la gente disfrute a orillas del mar, a 40 metros del mar, un lugar paradisíaco, no. Nosotros mismos pudimos llevar el agua conjuntamente con la municipalidad, en estos momentos hay 70 árboles que ya miden 80 centímetros de alto, o sea que va a ser una punta verde dentro de la conchilla, ¿me entendés? Tal cual. De la costilla y el esfuerzo propio. Que lo hacemos con todo orgullo, ¿eh? No sabés el orgullo que tenemos todos de lo que estamos haciendo, porque es un grupo de trabajo desde que tenemos gente de fundadores de 89 años hasta los más jóvenes de 38, ¿me entendés? Y es un club que tuvo 25 años ininterrumpidamente la parte de personalidad jurídica, todo lo balance al día, todo lo que vos le pidas, te empapelas y querés toda la plaza de Viedma, pero nunca jamás de la provincia recibimos un ayuda, alguna colaboración o algo para decir gente necesita algo, ¿me entendés? Queda absolutamente claro. Solamente recibimos ayuda en estos momentos del Emprotour, del Ente de la Promoción Turística de San Antonio, del municipio, del maltrecho y golpeado comercio de San Antonio que todos los años nos acompañan, son 20 oficiantes que tenemos que siempre con algo nos acompañan y con todo el esfuerzo de nuestro concurso que hacemos todos los meses durante el año, para hacer esta verdadera fiesta, el cierre del año que le llamamos nosotros. Pero bueno, seguimos luchando, somos muy porfiados y seguimos para adelante. Fabián, te agradezco por este contacto y lo que necesiten a disposición. Bueno, gracias Raúl y bueno, estaremos la semana que viene el día 24 a las 19.30 19.40 a través de FM Signo y en vivo a través del Facebook vamos a hacer el sorteo de las estacas y las parejas. Eso sí. Y bueno, y todo aquel que después el día sábado quiera venir a participar o a mirar, también va a ser, vamos a ver cómo organizamos para que encontrarle un lugar donde es dentro de la cancha. perfecto, gracias nuevamente, te mando un abrazo. No, no, gracias a vos y a toda la audiencia. Hasta pronto, que estés muy bien. Muy bien, gracias, nos vemos la semana que viene.